A propósito de coronavirus, de cómo tenemos que adaptarnos de los cambios de hábitos, la Iglesia ha dispensado a sus fieles para concurrir a las misas, con el objetivo obviamente de que no haya aglomeración de gente, en lugares donde habitualmente, sobre todo los fines de semana, la gente concurre a la misa. Sí, en los últimos días se conoció esta información, pero ya de a poco las diferentes basílicas e iglesias se fueron ayornando a lo que está sucediendo no solamente en el país, sino también en el mundo. Por eso le vamos a saludar a Olidio Panigo, que es el cura párroco de la Iglesia de la Basílica de Guadalupe, para que él nos cuente cómo de a poco se fue acomodando también la situación allí. Olidio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos. Y bueno, la verdad que sí, ya hacía tiempo que veníamos transmitiendo la misa de los días domingo a las 19.30, y también fuimos incorporando después, por ejemplo, la celebración de la fiesta de Guadalupe, algo del Festival Folclórico de Guadalupe, y algunas celebraciones especiales. Y bueno, con esta situación que nos toca vivir, la verdad es que comenzamos a divulgar más esta posibilidad de seguir la celebración de la misa acá en la Basílica a través de Facebook Live, y un montón de gente interesada en ver, en saber cómo pueden hacer para seguirla. Incluso en estos días comenzamos también a rezar el rosario, transmitir la misa, porque hay mucha gente que, bueno, está en aislamiento social y no puede venir a la Basílica, o quiere ver también qué posibilidades tiene de sumarse a un momento de oración junto a otras personas, fortalecerse espiritualmente, ¿no?, a través de lo que son los momentos de oración. Y para que ustedes tengan una idea, el domingo, cuando todavía no estábamos en esta situación que estamos viviendo ahora, me decían la persona que se encarga de seguir como tal las redes sociales, de hacer esta afirmación, que en el momento de la misa, la cantidad de personas que la estaban siguiendo eran 12 veces más que lo que normalmente la siguen. E incluso las reproducciones, porque eso después quedan en el Facebook, eran 5 veces más de lo que normalmente se da un fin de semana. Aproximadamente son 1.400 personas, 1.400 reproducciones que tienen, ¿verdad? Y el fin de semana eran 7.000 en la misa de la mañana, porque transmitimos también la de las 10 y media, y después la misa de las 19.30. Así que es un servicio que tratamos de ofrecer a la gente para que siga conectada a través de la celebración, que nosotros tenemos acá en la Basílica, que también la hacemos de acuerdo a las posibilidades que nos brinda esta situación que estamos viviendo, tratando de ser lo más responsables posible. Pero es una alternativa válida, Padre, ya nos está contando que este fin de semana, y aún cuando todavía no estaban estas medidas tan estrictas, hubo un aumento en la cantidad de gente que la siguió en vivo, que después compartió esa publicación. Por lo que usted nos decía, entonces, la idea es ampliar este servicio, no solo para la misa del domingo y ahora con el rosario. Sí, en este momento estamos rezando a las 19 horas en el rosario, después sigue la misa a las 19.30, y bueno, el fin de semana, el domingo, en principio, la idea es también transmitir la misa a las 10 y media y de las 19.30. La verdad que, qué sé yo, es algo que a uno le llama la atención sentirse unido con gente que sigue no solamente acá de Santa Fe, de la ciudad, de la provincia, sino de otras provincias y hasta incluso de otros países, de nuestro continente americano, incluso de Europa, que algunos son santafesinos que se han ido en otros lugares, otros que son devotos de la Virgen de Guadalupe y se pueden buscar, entonces encuentran el Facebook de la Basílica de Guadalupe y se conectan, y bueno, a veces manifiestan lo que es la alegría de poder estar unidos, que sé yo, desde Perú, me decían ayer, o a veces desde España, desde Italia, de estos lugares que en este momento están sufriendo tanto esta situación del coronavirus, y bueno, sentirnos unidos a ellos, poder compartir la oración, hacerles llegar una bendición a través de las redes sociales, sin lugar a dudas que es un servicio que queremos seguir ofreciendo y sentirnos unidos a todos ellos. Gisela, yo me permito la licencia de tutearlo al padre Panigo por la cantidad de años que hace que lo conozco, ¿no? Pero bueno, por eso es la diferencia. Vos no lo tuteás, pero yo sí, porque hace años que lo conozco a Olidio. Y me quedé pensando en algo que decías, Olidio, porque, a ver, habitualmente se habla de los fieles que van a la iglesia, del padre dando la misa, del monaguillo, de alguien que vaya a hacer la lectura, pero ahora hay que ayornarse, y también hubo que incorporarle a alguien que te pueda manejar la tecnología, en este caso el Facebook. Y sí, yo la verdad que en eso no conozco absolutamente nada, yo no tengo, pero bueno, hay alguien de la comunidad que se encarga de eso, y creo que hay que tener en cuenta todas estas posibilidades nuevas que tenemos para incorporar a la gente, llegar a la gente, hay gente que no puede venir, y bueno, esta es una manera concreta de participar, de mantenerse comunicados, y bueno, también de mantenernos unidos en algo tan importante como es la oración en medio de estas situaciones, porque, a ver, sin lugar a dudas que la gente necesita entretenerse un poco, recién escuchaba, ¿no?, las distintas posibilidades que ofrecían de series y demás. Necesita alimentarse, pero también necesitamos tomar fuerzas desde el punto de vista espiritual. Entonces, esta es una posibilidad que nosotros queremos ofrecer, y está seguro que también nos ayuda a nosotros sentirnos unidos a tantas personas de tantos puntos del país y de otros países para seguir adelante, y bueno, mantenernos unidos y sentirnos acompañados también en este aislamiento que estamos viviendo, donde a veces nos sentimos solos, pero sin embargo estamos unidos a tantas personas con las cuales compartimos ese momento. Ya de por sí, padre, la misa va a ser con gente el fin de semana, ya lo han evaluado, más allá de lo que se espere como disposición nacional, ¿cuál va a ser la modalidad? Porque hasta ahora lo que se está pidiendo es que los adultos mayores no concurran a las parroquias, que se mantenga la distancia, ¿puede haber cambios a partir de lo que pueda surgir en las próximas horas? ¿Ya lo han resuelto? Como tal estamos esperando las distintas normativas que vayan apareciendo y nos vamos adecuando de acuerdo que establezca el gobierno nacional, porque en este sentido tenemos que cuidarnos todos. En este momento nosotros seguimos celebrando la misa con gente durante la semana, en estos días, pero nunca tuvimos más de 20 personas. La Basílica es grande, así que nos da espacio como para que la gente esté bien separada, incluso les pedimos que no se sienten más de dos por banco, que lo hagan por lo menos banco por medio, o sea, no tener problemas. El fin de semana se redujo, yo te diría prácticamente la mitad de la cantidad de gente, por eso no tuvimos aglomeración, tuvimos celebración de bautismos y le pedimos a la gente que se sentara banco por medio. Incluso este fin de semana íbamos a tener bautismo dentro de la misa, separamos las dos celebraciones para que no se junte la gente que va a venir a misa, la gente que va a venir a los bautismos, ya lo hablamos con la gente de los bautismos, que no, por supuesto, los mayores de 65 años que no vengan, y que no inviten tampoco a muchas personas para hacer una celebración más íntima, donde podamos mantener la distancia. E incluso, si vienen ahora a la Basílica, se van a encontrar con que hay una parte que está clausurada, porque tratamos de mantener limpia, ayer estuvieron las personas que trabajan acá en la Basílica desinfectando todo, porque más allá de que venga una persona, toca el mármol del camarín, toca el mármol de la escalera que sube, entonces desinfectamos todo, y para no tener que desinfectar toda la Basílica, como tal hicimos una parte donde la gente puede pasar el camarín, donde puede participar de la misa, y hoy vamos a desinfectar de nuevo, tratando de tomar todas las medidas de prevención que estén a nuestro alcance. Bien, más adelante ya vamos a hablar de algo de lo que hoy todavía no se puede hablar por esta situación que tiene que ver con la fiesta de Guadalupe, padre, así que lo vamos a consultar nuevamente en breve. Sí, en estos días ya vamos a sacar un comunicado, estamos viendo bien qué es lo que va a pasar, pero ya van a tener noticias. Gracias, padre, influencer, el padre Lidio Palio, que tiene teléfono analógico, ni siquiera maneja el WhatsApp, para que tengan una idea, y sin embargo se nos va a hacer un influencer en YouTube y en Facebook a partir de las misas que se transmiten de la Basílica. Gracias, Lidio, un abrazo grande. Un minuto más solamente para decirle, porque la gente a veces pregunta dónde se puede encontrar o cómo hacer, que es en Basílica de Guadalupe, página oficial, tienen que entrar ahí al Facebook, y poner el like o me gusta para recibir las notificaciones de cuándo van a hacer las transmisiones. Perfecto. Por así decir, a lo mejor los mayores no manejan mucho, los más jóvenes saben más de esto, les pueden enseñar. Perfecto. Gracias, Lidio, un abrazo. No, gracias, un abrazo. Chao. Salud, padre Lidio Panigo, de la Basílica de Guadalupe. Gracias.